Bueno, señores, esto está duro, esto está muy duro. Señores, y otro, que estaban disque buscando las autoridades policiales de este país, pero que no lo atrapaban por parte, nos llega la información de que fue agarrado por la Interpol en el aeropuerto de las Américas. Nos llega esa información de que en el aeropuerto de las Américas, el reconocido antisocial Ángel Emilio Pimentel Escalante, conocido en el bajo mundo como Capella, habría sido capturado la mañana de este jueves en la terminal del aeropuerto internacional de las Américas, cuando trataba de abandonar el país en un vuelo con destino a España. Ay, se dijo que contra Capella, un reconocido invasor de terrenos en sectores de la margen norte de la avenida de las Américas, pesaba una orden de captura y fue atrapado por miembros de la Interpol el jueves a las 5 y 20 de la madrugada. Capella, de 42 años, se disponía a salir del país en el vuelo 108 de la línea aérea Copa Air Lounge con destino a España. Contra él también, ese jefe de la banda Los Perros de Capella, se había emitido una orden de alerta por lo que fue detenido por miembros de la Interpol. Un juez de instrucción de la provincia de Santo Domingo había emitido la orden de arresto contra Capella por violar varios artículos del Código Penal Dominicano. Una fuente del Ministerio Público definió a Capella como un hombre peligroso que cuenta con excelentes relaciones en la propia Fiscalía de Santo Domingo Este, agregando que trataba de abandonar el país para no enfrentar los casos pendientes con la justicia, incluyendo la muerte de un mayor retirado. Señores, en hora de la tarde de este jueves, Pimentel Escalante fue puesto a disposición de la Fiscalía de Santo Domingo Este. Contra Capella, existen numerosas denuncias por invasión de terrenos en Laureña y otros sectores de Santo Domingo Este y Boca Chica. Además, se le menciona en el incidente donde un mayor de la Fuerza Aérea y su hermano fueron secuestrados y asesinados por un conflicto de tierra, pero por este caso nadie se querelló en su contra. También es mencionado en la muerte de un hombre en el sector Rivera del Caribe, en Santo Domingo Este, pero el Ministerio Público no investigó ese caso por tratarse de un lío entre antisociales, dijo una fuente de la policía. En septiembre, la policía apresó en el sector Laureña, en Santo Domingo Este, a dos individuos residentes en Barahona con 10 paquetes de marihuana y ambos dijeron que esa droga era para entregársela a Ángel Emilio Pimentel Escalante, alias Capella. Señores, vamos a esperar a ver si ahora este señor que estaba siendo denunciado y que tenía ese sector de Laureña en zozobra con esa banda que tenía allá, pero gozaba de una impunidad y tenía relaciones con fiscales, con policía de alto rango, con todo el mundo y nadie se metía con él. Vamos a ver ahora qué pasa con este hombre que mire dónde lo agarran cuando se iba para España porque como están viendo los antisociales que en el país se está combatiendo y está quedando atrás la impunidad. Muchos de esos delincuentes que ya se ven atrapados están optando por irse del país pero ellos no saben que lo están esperando y ahí está ahí está Capella preso pero usted no lo ve en los periódicos no le interesa esto a la prensa seguimos con más.